Compá ¿Qué le parece esa Xochitl? La que hace campaña sola Me gusta palprir Ella, ella sabe que es obscena Que todos andan mirándola Con su rabia Se acerca y me tira todo un verbo Sus hijos vagos con besos de nepotesón Me dice Voy a conquistar tu familia Que en las urnas va a ser mía Le digo Que está muy loco lo que ella busca Que ningún voto se le insinúa Y esta canija Y pura doble P, vieja Así nomás compra pedos puros labón podrido ¡Pan la panista! ¡Chau, chau! No soy un voto que quiere varo Pero en tiempos de elección Te compran todo No me agarro Pegadita de su Claudio La raza ni se la creyó Que al pasar oleó Tan puerco Juro por Dios que era putrefacto La candidata que yo no apelo Desde pocos Desde el principio me molestaron Me da disgusto Y a mí me busca